Una perrita en la Florida sobrevivió, un ataque horrible que la dejó deforme. La encontraron tirada frente a una casa, aparentemente la botaron tras haberla usado como carnada en peleas de perros. Dicen los veterinarios que la golpearon con un bate y bueno, para colmo, le cortaron parte del hocico. Por suerte, dentro de toda esta cosa tan trágica y tan tremenda, una persona, una buena samaritana, la recogió, la adoptó y pronto la van a operar para reemplazarle la cavidad nasal. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.